Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video seguimos encontrando la solución general a una ecuación diferencial Tenemos otra ecuación diferencial y vamos a aplicar sustitución, o el método más adecuado La primera idea sería intentar separar las de x por un lado y las de y por el otro Pero en este caso, ¿cómo hacemos para separarlas? Primero, no tengo una forma de y con respecto a de x, por ejemplo Entonces digo, bueno, primero quiero que aparezca acá, de x Entonces tenés que dividir todo por de x, a esto, a esto también Bueno, obvio que esto dividido esto me da cero, o sea que me influye tanto aquí Pero tenés que dividir todos los mismos, tenés dos términos Entonces, si vos dividís uno, dividís todo, los dos términos Entonces, esto con esto, obvio que se puede y Yo digo, bueno, mi idea sería separar de y con respecto a de x, que es el video que habíamos visto al principio Tenemos que separarlo ¿Cómo hago para separar esto? Y bueno, yo digo, bueno, puedo mandar todo este miembro al otro Entonces me quedaría algo así Lo vamos a hacer rápido Coseno de y De y sobre de x es igual Y todo esto lo pasamos para allá, pero restando Y acá, mira, obvio que lo podemos sacar ya que estamos ahí Bueno, no lo saquemos todavía Pero te das cuenta que puedes sacar un común denominador Ahora, aquí está Digo, bueno, a este de x lo voy a pasar para allá Para que quede al otro miembro Entonces lo saco de aquí multiplicando por de x Pero, ojo, mira, este de x tiene x y la y ¿Cómo vas a hacer para sacarlo? Y por más que resolvás esto, seguro te va a dar y abajo Y te queda 1 menos x Por de x O no Te va a quedar algo así Pero, ¿cómo vas a hacer para sacar? Acuérdate, de x tiene que ser solamente las x Y, bueno, en números también Pero, ¿cómo vas a hacer para sacar esta parte? ¿Sí? Podríamos sacar esto de x o no ¿Sí? Porque está multiplicando, ¿o qué no? ¿Sí? Entonces Esto Lo podríamos sacar multiplicando para el otro miembro Entonces quedaría y Y esto se iría ¿Pero qué pasa aquí? De y, está bien, tienen la y Tienen coseno de y, pero y está de aquí ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos También Que se pase Para el otro miembro ¿Sí? Bueno, lo vamos a escribir bien Mejor A ver Vamos a cortar esto Sería 1 menos x Por de x ¿Estamos bien? Ahí Perfecto Ahora Como todo esto está multiplicando ¿Sí? Podríamos pasar este x al cuadrado Dividido x al cuadrado Bien Y bueno, ya desaparece de aquí Y acá me queda Y por el coseno de y Diferencial de y Y acá me queda 1 menos x Sobre x Y al cuadrado Por dx Bien De aquí ¿De aquí cómo hacemos? Bien Una vez que ustedes ya tienen Todo separado Fíjate que Bueno, sacamos este paréntesis Queda y por el coseno de y Diferencial de y Menos Todo esto 1 menos x Sobre x Sobre x al cuadrado Diferencial de x Bueno, esto también se puede escribir de otra forma O sea, tenemos 1 menos x Sobre x al cuadrado Podemos distribuir el denominador Para cada uno de los términos Bueno, este ya lo podemos aplicar Ya que estamos así Sería Menos 1 Más x Esto Si distribuimos el menos ¿Sí? Y aquí distribuimos cada El denominador ¿Sí? Acá sería x al cuadrado Sobre x al cuadrado Esto con esto se va Y aquí me quedaría Solamente Un 1 Sobre x ¿Bien? Entonces en vez de escribir esto Podría escribir esta forma ¿Sí? Vamos a escribirla Aquí estamos Sería Menos 1 Sobre x Al cuadrado Más 1 Sobre x Todo esto ¿No? Por el diferencial de x Lo escribí de otra forma Nada más Ahora ahí está Una vez que tenés así Ya podemos integrar Sería la integral Y aquí también Vamos a aplicar la integral A todo este mismo Cuando ya las tenés separadas Puedo integrar Entonces la integral de y Por el coseno de y Integral de todo esto Por el diferencial de x ¿Bien? Ahora ¿Cómo hago para buscar esto? Si esto se ve difícil de integrar Bueno Buscamos en la tablita Seguro van a encontrar Hay una que dice Una tablita en su integral Es que dice X por el coseno De De ax Por el diferencial de x Creo ¿Si? Es igual A esto Que vos pongas El coseno de ax Sobre Al cuadrado Más El seno De lo mismo De ax Sobre A ¿Bien? Entonces Esta forma Es igual a esta Y fíjate Acá está la letra Bien Perfecto Coseno Está en el coseno La letra Está aquí Pero acá La A Este número no está Pero no está ahí No aparece en ningún No, no está No sirve esto No, sí sirve Porque Si obvio que no está Seguro que aquí Dice ahí que no Pero es lo mismo Que yo ponga Uno por i Acuérdate Si no está Puede ser un uno Entonces A es igual En este caso A uno ¿Si? Entonces mi A Es uno Ahí está No te asustes Porque ahí está ¿Si? Y diferencial de la letra Obvio que acá está La diferencia Entonces esto Lo puedo escribir De esta forma Bien, lo vamos a escribir Vamos a integrar Entonces me quedaría Como Coseno De todo eso Que sería Coseno de i Nada más De ax Sería Bueno, coseno de i Directamente pongo Sobre a al cuadrado A era el coeficiente De esta i Entonces sería Uno Sería uno al cuadrado Uno Más El seno De todo lo que estaba aquí Que era obvio Que era i Sobre A ¿Cuánto vale? Uno Entonces bueno Uno Y esto es igual Bueno, aquí ya integré Vamos a integrar esto Y acá vamos a poner Nuestra letra c ¿Si? La constante La integral de esto ¿Cómo sería? Vamos a distribuir La integral Para cada uno De los miembros Sería la integral ¿De cuánto? De Bueno, este menos Lo podemos sacar Como constante Para afuera Quedaría De uno Sobre x Al cuadrado Por Y el diferencial También lo vamos a meter Ahí está Más Y vamos a distribuir La integral Para esto Más La integral De uno Sobre x Por el diferencial De la x ¿Estamos ahí? Perfecto Ahora sí podemos integrar Cada una de estas Bien ¿Cuál sería La integral de esto? Bien Podemos hacer algo fácil Esto acordate Que si tenés Uno x al cuadrado Podemos subir Esta parte de arriba Pero cambiando El signo a negativo Sería x al cuadrado Menos ¿Si? Cambiando el signo Sería menos Dos x Menos dos Elevado a lo menos dos Entonces esto es lo mismo Y obvio Si tuvieras x a la menos dos También lo puedes escribir Si lo querés bajar A la x Tenés que poner un uno Y esto cambia de signo x al cuadrado Es lo mismo que tenés aquí ¿Si entonces digo? Ah, lo voy a invertir Para que sea más fácil De integrar ¿Si? Porque yo sé que Esta es la más Forma más fácil De integrar ¿Si? Si seguro la busco en la tabla Esta es la más conocida Es la primera Que luego aparece Entonces ya tenemos Lo cambiamos de forma Digo Ah, mira Esta es la integral Este creo que es De la forma R La integral de R Por diferencial de x Es igual a que ponga R más 1 Sobre el R más 1 O sea, le sumo 1 Y ese valor Lo pongo acá abajo Nada más ¿Ve? Por eso es fácil Bien, entonces sería Bueno, acá fíjate que tenés Bueno, ya la vamos a partir Vamos aquí Sería menos la integral Sería x Y a este le tengo que sumar 1 Menos 2 Más 1 Me da Menos 1 Y este valor Y este valor Dice que lo tenés que poner Abajo Menos 1 ¿Estamos bien? Ahí está Más Y ahora vamos a resolver este Que ustedes ya lo conocen Que es La integral de 1 Sobre x Diferencial de x Es igual al logaritmo De x ¿Sí? Entonces esto es El logaritmo De la x Valor absoluto De la x Más Y vamos a agregar Nuestra letra Ya que no agregamos aquí Lo agregamos a este lado ¿Sí? Nuestra constante Ahora Si te das cuenta Bueno acá Coseno de i sobre 1 Es coseno de i nada más Entonces lo podemos sacar Bueno y lo vamos a reescribir acá Coseno de i Más seno de i ¿Sí? Y aquí fíjate Menos por menos Más Directamente lo podemos sacar ¿Bien? Y esto también se puede escribir De otra forma Acordate Si lo quiero bajar ¿Cómo quedaría? Lo bajamos Quedaría 1 arriba Como bajó Sería x positivo Aquí a la 1 Bueno el 1 no se pone ¿Sí? Y esto quedaría de otra forma Así O lo podés dejar como estaba ¿No? Pero este sería Mi i general ¿Sí? A mi ecuación diferencial Bien chicos Nos vemos en un próximo video Suscríbanse a mi canal Y nos vemos en el otro video